¡Muy buenas chicos! Hoy estamos en un nuevo video de Clash Royale y si eso jugamos esta partidita y abriremos cofres que tengo guardados, unos 20 cofres más otros 4 especiales, pero especiales, bastante especiales y veremos si nos toca la bruja madre ¡Vamos! ¿Vale? Esa torre ya está hecha ¿Vale? Creo que se ha rendido, pero ahora lo confirmamos No, no se ha rendido, pero está ganada esta partida Aún tenemos las dos torres y una de las otras está Esa torre ya está hecha Mierda por así hacerlo, está caputa aún, le falta muy poquito ¿Vale? Bien 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 Ha estado ahí tensa la partida Tiene ganado Tenemos 21 cofres Abrimos ahora uno, que ya que tenemos dos gigantes, abrimos un cofre gigante Luego abrimos unos 10 cofres normales Luego abrimos dos cofres más Vale, vale Vamos 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 ¡Gracias! Tocarnos algo Si no es la Carta que yo quiero En plan Si no es la bruja madre Al menos que me toque Alguna legendaria Son 24 cofres Más bien 25 Ya que tengo 21 Vamos aquí ¡Ah! Este voy a Usarlo Por ejemplo Tenemos dos mil y pico Este mismo Por si luego me toca Luego vamos a Uno épico Vamos a ver Este mismo No está nada más Cinco cofres Esto Ya hemos recuperado Por ahora nada Volvemos a tener Nueve llaves Nos vemos Hoy es Abriremos un cofre épico Y dejaremos estos dos para el final No, no, no quiero batalla Así que abramos los 11 que quedan Vale No está nada mal Vale Hay que tener como por ejemplo 15 Vale 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 Al menos nos están tocando bastantes cartas épicas Bien Aos Que si vale Venga En serio No, 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 no Y último cofrecito de aquí Va, no está mal Así que abriremos el cofre mágico y dejaremos el gigante para el final 1600, vale Vale, no creo, como mucho toco nada épica 3000, no está mal 3000, no está mal Uno más, vale Mejoraremos Algo Algo A ver Que quería mejorar yo Ah Bruja nocturna Bruja nocturna Mejora Esto también Y una mejora Y una mejora más ¿Sabes qué? Podría Mira El mago Y tenemos tres mejoras Agregamos una más De 8000 Este mismo Pues no parece que nos haya tocado nada Pero la próxima seguro nos tocará algo Del 20 al 35 hay bastantes Además de que también hay bastantes cofres especiales Así que no está mal Ha sido interesante Espero que lo disfrutéis Que os hayáis entretenido Dadle like Me gusta Compartid el video Y adiósito ¡Suscríbete al canal!